Hola a todos, espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un episodio más de este canal de NFL en Español. Mi nombre es Marcelo Lozada y el día de hoy estaremos hablando sobre los diferentes premios de la NFL, los NFL Honors, que es el MVP, el Coach del Año, el Regreso del Año, los Mejores Jugadores Ofensivos y Defensivos. Este tipo de premios estaremos hablando sobre los respectivos ganadores, bajo mi punto de vista, bajo mi opinión. No es un episodio hablando sobre las predicciones, sobre quién creo yo que van a ganar esos premios, sino son mis ganadores, quién creo yo que debería de ganar esos premios. Pero bueno, recuerden que este es un canal de NFL en Español, que lo pueden encontrar tanto en Google Podcast, en Anchor, Spotify, en iBooks, también pueden encontrar en Twitter y en todas las plataformas las cuales ya mencioné. Me pueden encontrar como Marcelo Lozada y le estará apareciendo la misma foto del canal. Pero bueno, vamos a empezar con el episodio del día de hoy. Y vamos a empezar con los jugadores novatos, los mejores jugadores tanto ofensivo y defensivo novatos de la temporada NFL 2022. Y vamos a empezar del lado de la defensiva y tiene que ser a Matt Sossgarner, que la verdad tuvo una gran, gran temporada con los Jets, fue la pieza fundamental y la pieza que faltaba en esta defensiva de los Jets. Este jugador de 6 pies 3, 200 libras, tuvo unas estadísticas bastante, bastante interesantes para ser un jugador que apenas está entrando en la NFL y lo más probable es que el cielo sea el límite. O sea, la verdad es que es un jugador el cual es bastante, bastante bueno y que sirvió mucho para poder controlar tanto Terry Hill como Stephon Diggs como el mejor receptor o el mejor jugador ofensivo aéreo de las diferentes ofensivas a las cuales se enfrentó el equipo de los Jets. Tuvo 75 tacleas combinadas, fue nombrado pro bowler, también fue, bueno, también tuvo 2 intercepciones, 20 pases defendidos y todas estas estadísticas fueron en 17 partidos. La verdad es que me encantó lo que vi y veo un futuro bastante, bastante bueno con Sossgarner en este equipo de los Jets. Más que nada porque está Robert sale al mando de esta defensiva de los New York Jets. Pero bueno, ahora pasamos, vayamos del lado ofensivo. El mejor jugador novato ofensivo tiene que ser Garrett Wilson y Garrett Wilson también. Lo más curioso es que estos dos jugadores son del equipo de los Jets y eso te habla que acertaron bastante bien en sus respectivas posiciones. De que te lanzara Joe Flacco, de que te lanzara Mike White, de que te lanzara este, ah, ¿cómo se llamaba? Zach Wilson. O sea, y aún así recibiste 83 pases para más de 1000 yardas, 4 anotaciones, te habla de lo versátil y lo espectacular que puedes llegar a ser en tu respectiva posición. Siempre estaba abierto, muy versátil, muy capaz de recibir todo tipo de catches, bueno, todo tipo de pases. Y fue alguien que fue fundamental para que este equipo de los Jets estuviera peleando fuertemente en los playoffs hasta casi, casi la última semana. Pero no es su culpa, y la ofensiva en general no es su culpa de que corebacks como Joe Flacco, Mike White o este Zach Wilson estuvieran lanzando a Garrett Wilson. Y a pesar de todos estos diversos corebacks que fueron bastante mediocres, Garrett Wilson demostró lo que puede llegar a ser con un sistema que tampoco le ayudaba bastante con Mike Laflore en los controles. Y me gustó mucho lo que vi, 83 recepciones para más de 1000 yardas, 1103 yardas, 4 anotaciones y 13.3 yardas por cada recepción, que es bastante bueno para un novato que demostró mucho su valía. Ahora, vayamos con el mejor jugador defensivo de la temporada en el FL 2012, Nick Bosa. Y vaya que Nick Bosa ha hecho espectacularmente bien las cosas, 18.5 sacks para ser líder en ese rubro, tuvo la mejor temporada de toda su carrera con los respectivos sacks que ya mencioné. 59 taclas combinadas, 48 golpes de coreback, 19 taclas para pérdida de yardaje, un pase defendido, 2 fombros forzados. O sea, ¿qué más quieres? Este jugador ha hecho las cosas bastante bien y está en una defensiva que no por nada es la número 1 como es la de los San Francisco 49ers. Y no es un salto que haya dado de un año para otro, ha demostrado que puede ser este cazamariscales, este pass rusher principal del equipo de los 49ers y que la verdad ha sido fundamental en esta defensiva. Este Nick Bosa junto con Fred Warner han demostrado que pueden ganar partidos importantes cuando la ofensiva no está en sus mejores momentos. Y es por algo que este equipo de los San Francisco 49ers es donde está por la defensiva y Nick Bosa lidera esta defensiva top 1 de toda la NFL. Ahora, pasemos al mejor jugador ofensivo de la temporada y tiene que ser Dustin Jefferson. Que la verdad, no sé si todavía lo voy a poner, no sé si lo voy a poner la siguiente temporada como el mejor receptor de la NFL, pero está muy cerca. Claramente es top 3, top 2 de la NFL, por supuesto en su posición. Tuvo una temporada también histórica que estuvo a punto de romper el récord de más yardas recibidas en una temporada. Se quedó muy cerca, pero bueno, tuvo 128 recepciones para 1809 yardas, 14.1 yardas por recepción, 8 anotaciones y 80 primeros y 10es vía recepción. Eso te habla de que es muy importante en esta ofensiva de los Vikings. Y también promedió 106.4 yardas en promedio por cada juego. Eso te habla de lo importante y lo versátil también que es. También como lo explosivo que puede llegar a ser Justin Jefferson con un coreback que no es el mejor. Kirk Cousins no es el mejor coreback. O sea, no me atrevería a decir que es uno de los 10 mejores corebacks. O quizás un top 11, top 12, sí. Pero ya recordemos que Kirk Cousins es un coreback el cual lo presionas tantito y ya empieza a cometer equivocaciones también. Y yardas después de la recepción es algo muy importante en Justin Jefferson. Y es algo que lo caracteriza. Siempre está desmarcado. Salvo unos dos juegos. Bueno, sí, salvo unos dos juegos. Este jugador, Justin Jefferson, sí lo sacaron de planos. Así no tuvo recepciones. Pero siempre, toda la temporada fue bastante, bastante dominante en su posición. Ahora, pasemos con el siguiente rubro que es el regreso del año. Y la verdad es que aquí hay mucha competencia. Gino Smith, Second Barkley y Christian McCaffrey. Pero yo, en lo personal, me voy a quedar con Christian McCaffrey. ¿Por qué? Para empezar, hay que aclarar un poco. Porque, o sea, Gino Smith no es como que hubiera estado lesionado. No es como que la temporada pasada estuvo lesionado y ahora regresó para esta temporada. Para romperla. No fue así. Simplemente, esta temporada tuvo una muy buena temporada. Pero la temporada pasada, así como todas las anteriores, no había destacado para nada la posición de coreback. Y para nada, o sea, en la NFL. Pero, como tuvo este año de despunte, este año de destape, muchos lo ponen como el jugador regreso del año. Pero, bajo mi punto de vista, tiene que ser un jugador el cual regresa de lesión. O al menos, así es como lo han ido implementando, creo yo, conforme han ido viendo los NFL Honors. Así que, bajo esta percepción, yo voy a escoger, o mi jugador favorito es Christian McCaffrey. Y Christian McCaffrey ha valido cada pick, cada centavo que le están pagando ahora los San Francisco 49ers. De pasar de los Panthers a pasar a un equipo contendiente como son los 49ers, es bastante valioso. Este jugador fue de impacto inmediato en los San Francisco 49ers, así como en su momento, en los Panthers. En su momento, no estoy hablando de esta temporada, porque la verdad no se destacó. Pero, en temporadas anteriores. La verdad es que tuvo una muy, muy buena temporada. Este jugador finalizó con 1139 yardas por la vía terrestre. 8 anotaciones y también sumó 85 recepciones para 741 yardas. Otras 5 anotaciones para esta misma vía, por la vía aérea. Sumó más de 700 yardas por la vía aérea, así como más de 1100 yardas por la vía terrestre. Es lo que te puede llegar a hacer, o que es lo que te puede llegar a dar este tipo de jugadores que la verdad son élite. Estamos hablando que tuvo 1880 yardas de scrimmage. O sea, es algo increíble. Y es una pieza fundamental. Es una pieza fundamental en este equipo y en esta ofensiva para seguir anotando puntos. En los últimos 5 partidos, no por nada han promediado más de 30 puntos por partido. Y es todo, bueno esto se deriva mejor dicho, de que tienes a un CMC que te puede correr, que te puede cachar el balón, que te puede bloquear, que te puede conseguir yardas después de la recepción. Y por eso es que Brock Party también está teniendo una muy buena temporada. Porque tienes estas estrellas alrededor que te van a hacer, bueno, un coreback mejor. Y que van a brillar con pases quizá no tan espectaculares, con jugadas que creías que estaban rotas. Y todo eso se deriva de tener una superestrella en la posición de running back. Ahora vayamos con el coach del año. Y aquí también hay mucha competencia. Que si Doc Peterson, que si Brian Dowell, que también en su momento estuvo Mike Tumbling. En su momento también estuvo el head coach de los Titans, que es Mike Brayville. O sea, también está Nick Sirianni, que llevó casi un récord perfecto a los Philadelphia Eagles. Pero yo me voy a quedar, bueno, también en su momento estuvo este Kyle Shanahan con las diferentes quarterbacks. Que a pesar de los diferentes quarterbacks ha hecho las cosas bastante bien. Pero yo en lo personal me voy a quedar con nada más y nada menos que con Brian Dowell. Mi opinión, o sea, es básicamente de tener a Daniel Jones como jugador, bueno, como un coreback. De second Barkley lo hizo otra vez una superestrella. Y también receptores bastante mediocres como Darius Slayton, como este Hot Jens, como Richie James Jr. Y una defensiva que tienes buenas o jóvenes promesas. Bueno, el talento tan limitado que manejaban los Giants. Y Brian Dowell lo hizo bastante bien. Brian Dowell lo hizo de una forma extraordinaria. Metiendo playoff a un equipo que no tiene talento. Y compitiendo todos los partidos hasta el último. Y es lo más importante de eso. Que le cambió la cultura. Me atrevería a decir eso. Que le está cambiando la cultura a un equipo de los Giants. Que se habían visto bastante grises. Con, no sé, Pat Shurmur en su momento. También con Joe Judge. O sea, ese tipo de head coaches tan mediocres. Que Brian Dowell hizo lo suyo para hasta tenerlos en los playoff. Con jugadores como Kayvon Tudow, que es el novato. Así suyo Larry, que está en su segundo año. Sir McKinney, que es también este ex de Alabama. Que está en apenas su segundo año. Y una ofensiva bastante, bastante limitada. Esto, o sea, la verdad es que merece todo el mérito. Y todo el reconocimiento Brian Dowell. Por lo que ha hecho en un equipo que tiene muchas incertidumbres. Y mucho interrogantes en varias posiciones bastante claves. Ahora pasemos con el MVP. O sea, el MVP. El jugador más valioso de la temporada NFL 2022. Que la verdad hay varios, hay varios. Hay un tema muy importante. Porque estás hablando de Jalen Hurts. Estás hablando de Patrick Mahomes. Quizá Joe Burrow. Quizá también está por ahí en la conversación. Josh Allen. Hay muchos jugadores los cuales. Y curiosamente todos son corebacks. Pero hay muchos jugadores los cuales. Pues pueden ganar este premio. Pero bajo mi punto de vista. Tiene que ser Patrick Mahomes. Sí, quizá ya es un poco repetitivo. Pero la temporada que está teniendo este jugador. Bueno, mejor dicho. La temporada que tuvo Patrick Mahomes. Fue bastante, bastante. Bueno, fue estúpidamente buena. Tuvo un récord de 14 ganados 3 perdidos. Sumó más de 5.000 yardas. 5.250 yardas. 8.1 yardas en promedio por cada pase. 41 touchdowns. 2 intercepciones. 67.1% de pases completos. Que es bastante bueno. O sea, eso te habla de la calidad que tienes en la posición de coreback. Un jugador del cual la verdad es que lo ha hecho bastante bien. Un rating de coreback de 105.2. Que mejoró a lo que tenía la temporada pasada. 308.8 yardas en promedio por partido. Y eso te habla de la calidad de coreback que tienes. Y la calidad de jugador. Que, en mi opinión, no hay nadie más en ese sentido que Patrick Mahomes. Un Patrick Mahomes que lo ha hecho bastante bien. Desde que llegó a la NFL hace unas cuantas temporadas. Que simplemente llegó para romper la liga. También te aporta 358 yardas por la vía terrestre. Te aporta unos cuantos touchdowns. Un touchdown por esta misma vía. O sea, eso te habla mucho de lo versátil que es. Y lo, bueno, lo difícil que es llegar a detener a Patrick Mahomes. Todo esto con la incertidumbre de que no ibas a tener a Chira. Que no ibas a tener a Tyreek Hill en los controles. Bueno, no los controles. Pero como tu receptor estrella. Recordemos que cuando se dio el intercambio. Muchos decían que esta ofensiva no iba a ser la misma. Y yo fui, bueno, yo fui el partidario. Bueno, no el partidario. Pero sí fui una de las personas que dijo. Que esta ofensiva no iba a ser peor. Iba a ser diferente. Con Marquez Battle de Scandley. Con Sky Moore. Con Isaiah Pacheco. Con Jerry McKinnon. Tenías más, más armas alrededor. No todo iba a ser Travis Kelsey. O el pase largo de Tyreek Hill. Ahora se iba a convertir en una ofensiva bastante complementaria. Lo cual, eso hace muy peligroso a un Patrick Mahomes. Que tuvo una gran temporada. Esta temporada NFL 2022. Pero bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya encantado. Déjenme en los comentarios. ¿Quién es su jugador más valioso? El mejor jugador ofensivo. Su coach del año. Que es una categoría que está muy peleada. Su regreso del año. Si no es CMC. Si es con Barkley. Si es Gino Smith. Si es otro. Eso lo pueden dejar en los comentarios. Y por ahí estaremos hablando un poco más al respecto. Estos fueron los premios de la NFL. Mis ganadores de los premios de la NFL. Y sin más que decir. En los siguientes días. Estaremos hablando sobre. Los mejores agentes libres. Ofensivos y defensivos. Los estaremos subiendo así como dos episodios. Los 15 mejores agentes libres defensivos. Y los 15 mejores agentes libres ofensivos. Ya estoy preparando los episodios. Para hablar un poco más al respecto sobre eso. También lo más probable es que este episodio. Salga del día viernes. Viernes 13 de enero. Un día antes de que empiecen los playoffs. La ronda de wildcard. Así que yo creo que estaremos reaccionando ahí. Estaremos haciendo un directo de las reacciones rápidas. A los diferentes encuentros. De la ronda de wildcard. Pero bueno. Sin más que decir. Espero que les haya gustado este episodio. Espero que les haya encantado. Así que hasta la próxima. Adiós. Adiós.